De regreso vamos a más información esta noche, como usted va a ser aquí en el estudio. Nos acompaña Ramón Valdés, escritor yucateco. Muy buenas noches Ramón. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igual, igual, muchas gracias. Aprecio mucho que hayas aceptado la invitación de platicar contigo. Estamos en vísperas, bueno, ya mañana se levanta el telón de la Filet. Y bueno, vas a estar ahí presente también mostrando lo que se está haciendo. Sí, 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 muy contento. Mira, es afortunadamente para mí la cuarta ocasión que estoy en la Filet. Y muy contento. Es una feria que me gusta mucho. Digo, en particular por ser de aquí. Que es tu casa, claro. Sí, claro. Y la otra porque es una de las ferias más importantes de México. En efecto, la Fil de Guadalajara es una feria muy grande y tenemos la de Monterrey, la de minería. Pero la feria del libro de aquí es una feria que vale la pena visitar. Vienen autores de primer nivel y yo creo que hay un gran esfuerzo que está haciendo en esta feria. Y como yucateco, ¿qué tenemos que presumirle al mundo entero? Porque se concentran grandes personajes ahí. Yo creo que es una escaparate muy interesante para los escritores locales. Vienen grandes escritores, eso es bueno. Hay que irlos a ver, ver qué dicen y demás. Pero también hay que ir a ver a los que hacen sus pidiendos aquí. Yo cuando empecé el proyecto Flor Negra, lo presenté ahí. Cuando era una autopublicación, aún no estaba publicada por grandes editoriales. He tenido la fortuna de ser publicado en editoriales grandes, de viajar por muchos lados, de dar a conocer este trabajo. Y bueno, ahí empezó. Entonces vale la pena para muchos. En mi caso, pues bueno, yo escribo sobre mitología maya. Es un señor de los anillos, dicho entre unos así muy coloquiales, pero basado en seres mágicos mayas. Y esto ha llamado la atención en muchos lados. Yo al principio pensaba que esto no iba a funcionar muy bien por el tema del malinchismo y demás. Y fíjate que no, al contrario. Ha gustado. Ha gustado, ¿no? Tanto en México como fuera de México. Entonces está muy bien. ¿Escribes para un público de edad o un público en general? Yo pensé al principio que iba a ser un público más joven, mi público lector, ¿no? Te soy franco. Yo pensé que iba a ser más chavos, ¿no? Entre 15 y 22 años. Y me ha llevado sorpresas tremendas, ¿no? Me lee de tutti-frutti. Por supuesto que la fantasía se cree que era para jóvenes. Pero entendamos una cosa, que tú y yo somos más o menos de la misma generación. Tú y yo crecimos con fantasía. Entonces quiere decir que hay un público enorme, entre chavos de 12, 13 años hasta quizás hasta más grandes que tú y yo, de 50, de por allá, que crecieron viendo esta fantasía, que vieron la historia sin fin, que vieron Star Wars, que vieron, no sé, El Señor de los Anillos, ahora Harry Potter, Narnia y demás. Y se genera una percepción positiva de este tipo de literatura y llevada a otros medios audiovisuales. En el caso de Flor Negra, es una propuesta que al principio yo sentía muy disruptiva, ¿no? Y me he dado cuenta que a lo mejor no es tan disruptiva como yo pensaba, porque ha gustado, bueno, a lo mejor la disrupción es lo que hizo que gustara, que en efecto rescata todo ese valor que tenemos de seres fantásticos, magia, leyendas, supersticiones, que en términos estéticos, de potencia imaginativa, no le piden nada a ninguno de ningún lugar del mundo. Te lo puedo así garantizar. Yo he hecho, doy conferencias de mitología comparada en muchos lados de la ciudad, incluso fuera de México, y te puedo decir que estas conferencias la gente dice, ¿en serio tenemos tanta riqueza? La tenemos. No lo sabemos. La tenemos, la tenemos, es enorme, así es. Oye, Ramón, Flor Negra se va a presentar, es una saga, se va a presentar en la Filet. Ese es uno de esos libros, ok, y este se va a presentar en la Filet. Sí, de hecho, este es un relanzamiento del libro, este estuvo publicado inicialmente por el editorial Océano, cambió por este editorial norteamericana, en su versión latinoamericana, que se llama Borders, y este es un relanzamiento de este libro, aquí ya trae el sello de un premio que tuve el honor de recibir junto con grandes escritores, es el premio Escritores del Mañana, lo recibí con nada más y nada más que el autor de Star Wars, que es Kevin J. Anderson, lo recibí con Orson Scott Card, que escribió Anders Gane, con Guillermo Arriaga, que lo conocemos por Amores Perros, en fin, tuve esa gran fortuna de recibirlo ahí, y pues que la gente sepa que su mitología, sus leyendas, tienen posibilidad de llegar mucho más allá, hay que creer en lo nuestro, o sea, México está de moda, pero hay que ponerlo de moda dentro, no solamente en Hollywood, en los Oscars, todo eso, sino también aquí adentro. ¿Cuándo te podemos ver en la FLEI? Voy a estar en dos ocasiones, voy a estar el martes a las 9 de la mañana, en un evento, que me estoy muy honrado de participar, fíjate que los promotores de lectura, de los cobay, eligieron Flor Negra, para hacer un tema de promoción de lectura, es una cosa muy bonita, porque yo voy mucho a escuelas, yo doy muchas pláticas en escuelas, motivándolos, diciendo a los chavos, se puede, lucha por tu sueño, en mi caso yo soñé con ser escritor, y bueno, ahí voy, es difícil, pero se puede, entonces, es una presentación que puede, es abierta al público, está dirigida por motores de lectura, entendiendo que este libro, le ha gustado mucho a los chavos, y que conocen, incentiva que lean, y conocen de sus seres fantásticos, y la segunda será el viernes, a las 7 de la noche, viernes 22, ahí voy a hacer la propia presentación, de este relanzamiento de Flor Negra, con los fans que tenemos, a todos los fans que nos están viendo, pues yo les digo que vayan, va a haber rifas de playeras, como de esta de Flor Negra, gorras, en fin, toda la parte que estamos ahí, y que se vayan a pasar un buen momento, hacer un encuentro de lectores, dar tips sobre el que viene, en este segundo libro, y a lo mejor ya en el tercero, que lo están pidiendo, hay mucho, y la verdad, pues muy agradecidos con Eclipse, por darme esta oportunidad, de platicar contigo, platicar con la gente que nos ve, y invitarlos, que crean en México, es lo más importante, crean en Yucatán, por supuesto, ¿dónde podemos adquirirlo? Comprarlo ya, está en todas las librerías, ahorita, Dante pueden encontrar los dos, Gandhi ya tiene el pedido, Samworth hizo un pedido muy grande, se tardará un poquito más, librerías en general, lo pueden encontrar, si no está en línea también, y si lo quieren firmado, una cosa que está pasando mucho, bueno, pueden ir a la fila, ahí se los firmo con mucho gusto, si no, contactenme en redes sociales, es mi nombre, Ramón Valdés Elizondo, me pueden escribir por ahí, y se los mando a su casa a firmar, con mucho gusto. Excelente, bien, pues Ramón Valdés, de verdad que admiro mucho, esta forma en la que estás promoviendo, por supuesto, Yucatán, su tradición, su historia, y por supuesto, fomentando la lectura, que es algo muy, muy importante, te estaremos acompañando, por supuesto, esos dos días ahí en la fila. Me encantaría, y oye, este libro es para ti. Bueno, ¿te parece mejor eso, lo damos al auditorio? O al auditorio, claro, pues José, se lo doy firmado, y que no sé, tú es la dinámica que quieras. Aquí lo va a firmar, y se lo damos a la gente, ahorita vamos a alguna mecánica, para que la gente se lo pueda llevar. Este buen camino caminante, es el May the Force Be With You, de la saga. Correcto. Y hay mucha gente ahí lo ubica. Muchas gracias Ramón. Muy bien. Eso es de buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos.